Salazar te está tratando, bueno, no de mentirosa, pero te está mintiendo. No, no, imposible, Luli Pop. ¿Viste? Luli Pop, ¿qué lo dice? ¿Qué dice Luli Pop? Contesta un tuit nuestro de la cuenta de LAM. Ah, con la misma moneda. Claro. Dice que ella jamás dijo eso, dejen de inventar. Bueno, no lo dijo Luli, lo dijo una amiga. Nunca se lo dedicó a Redrado. Me lo dijo una amiga de ella. ¿Qué te dijeron a vos? Eso, que hizo Qatar. Digo, mirá como Luli está interpretando el tema. Y me dice, sí, ¿está dedicando a Redrado? Sí, tal cual, está haciendo catarsis con este tema. Tampoco es nada grave, ¿viste? Con la misma moneda te pagué infeliz, no estás haciendo nada raro. Estás sacando todo lo que tenés adentro. Todo lo ofende, todo lo ofende. Yo averiguaría lo de Guadalupe Abastecer. No, yo se lo pregunté porque ella había contado, Luciana, solita, sin que nadie la obliga, en las preguntas y respuestas de Instagram, que le había sido infiel a Redrado varias veces y que él lo sabía. Por eso. Esto lo contó Luciana, por eso. Por eso, alusión a la misma moneda, claro. Fíjate cómo lo canta. Sí, hasta lo canta. Obsérvenla, por ese, con mucho énfasis. Una actriz del carajo. Total. Sí, espectacular. Te decías vos.